Aries, te doy la bienvenida a tu lectura de las cartas de tarot de hoy. Por favor, a guardar, a atesorar este dinero que llega a ti. Llega a ti un dinero y hay que atesorarlo, porque puede que lo utilices en un negocio propio o en un trabajo autónomo. Ya vamos a ver, igual otras lecturas por si esta no resuena contigo, pero espero que sí. Sí, porque viene este tesoro a tus manos. De hecho, Aries, mira que este cofre está repleto, está lleno, pero eso sí debes atesorarlo, debes guardarlo, porque lo vas a necesitar. En esto que anhela tu corazón, yo veo aquí un viaje, yo veo aquí iniciar un negocio propio, yo veo aquí alguien que quiere comprarse una casa, cambiarse de departamento, quiere hacerse una operación que necesitaba hacer hace mucho tiempo. Y ahora llega ese dinero que tú necesitabas para lograr este sueño. Este sueño es muy importante para ti. Por favor, no lo abandones. Tú tienes este deseo desde hace bastante tiempo. Y mira, lo que me dicen las cartas es que cuando se cumpla ese deseo, esto va a representar para ti un par de aguas. Sí, va a ser un antes y un después. Viene una nueva etapa, una etapa de mucha suerte, de mucha felicidad, de mucha alegría, de mucha prosperidad. Si es un negocio propio, por ejemplo, o si es una migración. Mira, esta carta de la rueda de la fortuna me dice que la etapa de tristeza, de dificultades, de problemas ya está terminando. Y ahora va a empezar una nueva etapa, una nueva fase en tu vida, con más felicidad, con más alegría, con más entusiasmo y más abundancia y prosperidad. ¿De dónde viene este dinero? Mira, este dinero viene, el pago te lo hace una persona que es menor que tú, una persona de signo cáncer, de signo escorpio o de signo piscis. Veamos por qué viene este pago. Me dicen las cartas que tú hiciste algo por esa persona. Eso que tú hiciste, pues esa persona era inexperta, no iba a poder hacerlo. Así que puede ser alguien que te contrató para un trabajo, puede ser alguien que te debía un dinero por un favor que le hiciste. Quizás le prestaste dinero en algún momento y ahora te lo devuelve. Puede ser también este dinero viene a ti por un préstamo en el que tú estás embarcando. Tú le estás pidiendo a esa persona que te preste dinero. También podría ser. En ese caso, por favor, procura pagarle con mucha, mucha puntualidad. Mira, lo que me dicen las cartas es que esto es algo nuevo para ti, este sueño que se te cumple. Y por lo que tú estás recibiendo este dinero y que lo vas a invertir sabiamente, es un tema que tiene que ver con el trabajo. También podría ser con un matrimonio, por ejemplo, pero más lo veo con un tema de trabajo. Un trabajo, un negocio propio, un trabajo autónomo que va a empezar gracias a este dinero que llega a ti, gracias a este cambio de suerte favorecido por esta persona. Así que yo veo una primera lectura estupenda, Aries. Estoy muy feliz por ti. Vamos a hacer otra lectura para otros temas. Vamos a ver qué me dicen las cartas. Por favor, Aries, no te olvides de que si quieres contactarme para que te haga una consulta, lo puedes hacer los días martes y viernes que hago lecturas de tarot en vivo. Y también aquí en la parte de abajo te dejo mis datos de contacto para que me escribas si es que quieres una lectura privada. Aries, te lluevan críticas en estos días, críticas dentro del trabajo, críticas por lo que haces, por las actividades que tú realizas, críticas incluso por las actividades que haces en casa. Pero mira lo que me dicen las cartas es que no les prestes atención porque lo que tú estás haciendo está bien. Sí, mira yo veo aquí personas que te critican, que incluso puede ser que alguna persona esté hablando mal de ti a tus espaldas, una persona que y es alguien en quien tú confiaste. Ojo, es alguien en quien tú has confiado, es alguien que por estas, por estos chismes, estos rumores, pues te está generando tristeza, molestia, porque no, no te mereces ese trato. Tú te has portado muy bien con esa persona, puede ser tu hijo o incluso puede ser una nieta, puede ser una persona que viva muy cerca de tu entorno. Pero es una persona que de alguna manera ve en ti a alguien como, esa persona te percibe a ti como arrogante, como grosera, como violenta o como quejumbrosa. O sea, no tiene el mejor concepto de ti, pese a que tú te has portado muy bien con esa persona y has tratado de entenderte. Puede ser también dentro del trabajo, no solamente dentro de la familia, pero tú has tratado de mantener una buena relación, una relación sana con esta persona. Pero mira, yo creo que esa persona no vale la pena, está hablando muy mal de ti y eso es súper injusto, es lo que me dicen las cartas. Por justicia tú vas a quedar bien, eso sí, me dicen las cartas que estos comentarios que está lanzando esta persona no van a llegar a un oído abierto. Yo creo que las personas te conocen o las personas pues van a darse cuenta de que esas críticas, de que esos rumores, de que esos chismes no tienen un fundamento. Mucho ojo, por favor, en particular si es que ya identificas a una persona que podría ser, que tenga este talante, que tenga estas características y que esté hablando mal de ti, que te haya decepcionado. Podría ser una persona de signo Aries como tú, pero también puede ser una persona de signo Leo o de signo Sagitario. Préstale mucha atención, por favor, porque no es bueno que tú te veas inmiscuida, inmiscuido en este tipo de relatos, de rumores, de chismes, porque te van a perjudicar. Sí, lo que me dicen las cartas es que por ahora las personas no van a creer en esos chismes, en esos comentarios, pero en algún momento pues puede llegar al oído de alguien que esté predispuesto ya a pensar mal de ti. Así que mejor si es que identificas a esa persona, trata de cortar los lazos con esa persona o simplemente ponerle los puntos sobre las 10, porque no es justo lo que te está pasando. Bueno, y por último, Aries, en una tercera lectura vamos a ver qué me dicen las cartas del tarot. Recuerda, por favor, ponerle un me gusta a este video si te está pareciendo interesante o positivo. También recuerda compartir los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a las que tú consideres que les puede interesar este contenido. Y por último, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de dónde me estás viendo y si es que esta lectura está resonando contigo. Mira, vamos a ver. Aries, inestabilidad económica que se va a quitar con el trabajo, con el trabajo se va a eliminar esta inestabilidad económica. Me dicen las cartas que viene un trabajo con un contrato para las personas que han estado sin trabajo o que han estado con un trabajo, pero no han podido crecer hasta ahora. Me dicen las cartas que hay en el horizonte un posible ascenso o un cambio de trabajo. Con un contrato las cosas van firmadas, todo va a estar bien. Ahora, en este nuevo trabajo, las cosas son nuevas. Las cosas son nuevas, quizás nuevos compañeros, quizás nuevas relaciones con tus antiguos compañeros. Si se trata de un ascenso, si es que cambias de trabajo, consigues un trabajo y no lo tenías antes, pues estos cambios me indican que va a afectar de alguna manera tu rutina porque es un trabajo muy exigente. Es un trabajo duro, pero créeme que es un trabajo que te va a abrir muchos horizontes. Me aparece esta carta del mundo, una carta maravillosa que me habla de horizontes que se abren, de oportunidades que llegan a tu vida. Yo creo que las cosas van a estar muy bien. En principio, esta es una lectura bastante, bastante positiva hasta ahora. En particular porque sales de este atolladero, de esta inestabilidad económica, que fue la primera carta que te salió. Mira, ahora ya vas a estar como, ya no como un paje, con inestabilidades, con demasiada inseguridad. Ahora vas a ser un caballero. Si es que eres una mujer, pues vas a ser una dama con mucha energía, con mucha fuerza, con mucho interés de salir adelante, con muchas ganas de avanzar. Como este caballero encima de este corcel está avanzando y eso vas a lograrlo tú en tu vida. Se te abren estas oportunidades. Ojo, ojo con pensar que este crecimiento o este desarrollo va a ser muy rápido. Sí, me dicen las cartas que sí, que hay esta nueva oportunidad y que te va a abrir estos horizontes en tu vida laboral y en tu vida económica. Pero va a tomar un poco de tiempo. Y mira, me aparece la carta, esta carta final, la estrella, una carta preciosa que me habla de tener fe, de tener esperanza y de tener buena estrella a futuro. Así que yo creo que este es un proceso, un proceso que está empezando. Por eso estás con estas inseguridades en un principio. Pero este proceso te va a llevar de manera ineludible a esta prosperidad, a esta abundancia que tú mereces, que tú deseas y que se plasma en esta lectura a través de la carta del mundo. Yo estoy seguro de que el mundo estará a tus pies. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de una persona que te llama, que te manda muchas bendiciones, que va a ser importante para ti en estos días. La letra que me aparece es la letra Q. Q en el nombre o apellido de alguien que va a ser interesante, importante. Los números de la suerte para estos días son el número 4, el número 4 y el número 7. Vamos a ver ahora las afirmaciones y las bendiciones que vamos a decretar para estos días. Aries, por favor, las afirmaciones a repetirlas con mucha fe, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, para que se vayan materializando estas bendiciones en nuestra vida. Si es que quieres, puedes pausar el video después de las afirmaciones para que las copies abajo en los comentarios. Y en cuanto a los decretos, vamos a decretar varias bendiciones para nuestra vida. Si es que tú deseas, puedes poner en la parte de abajo en los comentarios un amén para que estas bendiciones se manifiesten en tu vida. Y si es que tienes algún deseo adicional, algo que quieras compartir con la comunidad, por favor, escríbelo en los comentarios para que le pongamos un amén, un dedito arriba, un me gusta, para que sepas que cuentas con el apoyo y el cariño de otras personas para que se cumplan tus sueños. Vamos a afirmar con mucha fe, con mucha esperanza. Yo soy luz, yo soy recuperación, yo soy experiencia, yo soy prosperidad. Vamos a repetir, yo soy luz, yo soy recuperación, yo soy experiencia, yo soy prosperidad. Y ahora vamos a decretar bendiciones para nuestra vida. Con conexión a la divinidad vamos a pedir con mucha fe, con mucha, mucha felicidad. Vamos a decretar para nuestra vida avance, que no haya limitaciones, que las dificultades cedan y permitan un paso hacia nuestro progreso. Yo asimismo decreto para mi vida mucha fuerza, mucha energía, que no haya nada que pueda detener mi avance y mi crecimiento, tanto personal como espiritual y profesional. Y por último, mira que se repiten estas cartas. Vamos a decretar con mucha fuerza que se eliminen todas las limitaciones, todas las dificultades y que pueda tener un avance rápido y seguro en mi vida. Te agradezco mucho por haberme acompañado en esta lectura. Aquí te dejo la lista de reproducción con los videos de todos los signos, por si quieres consultar tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. Y aquí abajo está otra lectura para tu signo. Mi nombre es Julio Aguad. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao.